... Nigel Marven, un zoologo que viaja en el tiempo y un hombre acostumbrado a vérselas con dinosaurios. No obstante, la Tierra ha albergado monstruos aún más terribles si cabe. Nigel está a punto de aprender una lección de paleontología. Por muy feas que se pongan las cosas en tierra firme, algo que jamás, jamás debes hacer es meterte en el agua. En su próxima aventura, Nigel viajará a lo largo y ancho de la prehistoria, a fin de visitar siete periodos geológicos distintos y sumergirse en los siete mares más mortíferos que han existido. Cada nuevo mar que visite será aún más peligroso que el anterior. En él habitarán los predadores más enormes y terribles. Unas criaturas que cuesta creer que en tiempos poblasen este planeta. Y claro está, reserva lo peor para el final. Pero no navegará solo. A bordo de este barco, el Ancient Mariner, lo acompañará un equipo de técnicos y científicos, la tripulación y, por supuesto, el equipo técnico del programa para compartir sus aventuras. Y todos ellos irán respaldados por la tecnología más avanzada del siglo XXI, no sólo para facilitarles la búsqueda de los monstruos marinos, sino para permitirles sobrevivir a sus ataques. Y la primera escala de Nigel en esta travesía es el periodo llamado Ordovícico. Para retroceder a este periodo desde el siglo XXI, es necesario remontarse asombrosamente en el tiempo, mucho antes de la era glacial. A una época previa a los primeros homínidos. Incluso más allá de la aparición de los dinosaurios. El Ordovícico comenzó hace aproximadamente 510 millones de años. Es un periodo tan temprano que aún no han surgido las plantas. Un mundo dominado por unas criaturas espeluznantes e increíblemente inhóspito para el género humano. En esta era, la atmósfera es atroz. Contiene mucho menos oxígeno y mucho más dióxido de carbono de lo que estoy acostumbrado. De no ser por esta bombona de oxígeno, sufriría mareos y dolores de cabeza. No tienen más que observar en derredor para averiguar por qué esta atmósfera es tan distinta de la nuestra. No hay vida alguna en tierra firme. No hay insectos en el aire, ni siquiera gusanos en el suelo. Y aquí está la clave. No hay plantas. No crece una brizna de hierba. Por lo tanto, la vegetación aún no ha absorbido el dióxido de carbono de la atmósfera ni ha incrementado la proporción de oxígeno del aire. Pero la cosa cambia allá en el mar. En él hay vida desde hace cientos de millones de años. Y créanme, la evolución ha creado auténticos monstruos. Y ha llegado el momento de encontrar alguno. Por lo pronto, necesito un cebo. En el período ordovicense, estos abundan. Puesto que aún no existen los carroñeros terrestres, cualquier resto que arroje el mar se pudre en la playa. Seguramente no reconozcan este paisaje. Pero por increíble que parezca, se trata del paraje donde se erigirá Nueva York. Dentro de unos 500 millones de años. Ya está. A pescar. En estas aguas someras trato de pescar una pequeña pero desagradable criatura a cuya presencia acabaría por acostumbrarme. Un escorpión marino. Uno de los depredadores más grotescos que existen. Miren, miren cómo enrosca la cola. De ahí su nombre. Pero a diferencia de sus homónimos terrestres, no son venenosos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esas magníficas pinzas. El escorpión me demostró muy explícitamente lo formidables que son sus tenazas. Destrozó literalmente la carnada que tenía a mis pies antes de ir en busca de una presa más grande. Como acabo de comprobar, el escorpión marino es bastante feroz, pero ahí dentro se encuentran monstruos marinos mucho mayores. El escorpión marino no es el mayor depredador de estas aguas. Sin embargo, para ver a los verdaderamente grandes necesitaré algo más que un palito y un pez. Probaré con esto. Ya sé que parece una cochinilla desmesurada, pero claro, esta se trata de un trilobites. En el siglo XXI, todos sus descendientes se han extinguido, pero en esta era hay unas 15.000 especies. Su tamaño oscila entre el realmente diminuto de un milímetro de longitud y así de grande. Esta es más o menos la mayor talla que alcanzan y necesito uno de este calibre, ya que lo voy a utilizar como señuelo para tratar de atraer una presa mucho más voluminosa. Para ello, tan solo tengo que incorporar esta cámara a su caparazón. Si son remilgados, aparten la vista, ya que voy a sacarle un ojo a este trilobites. Vamos allá. Esto está lleno de sorpresas. El sol se ha puesto, ha atardecido, y el día se ha pasado volando. Había olvidado que en el ordo bícico la tierra rota mucho más deprisa y los días duran 21 horas, no 24, de modo que aquí el reloj no sirve para nada. Fíjense, pronto será de noche y por hoy no podré hacer nada más. Hoy espero bucear con un prodigio marino. En esta bombona llevo una mezcla de aire especial. Si respirase el aire ordovicense, sometido a la presión de las profundidades, perdería la conciencia. De modo que esto es de suma importancia para mí. También necesito esto si bien es un poco anacrónico. Se trata de un traje a prueba de mordiscos de tiburón y aunque los tiburones aún no han aparecido, me protegerá de esos malévolos escorpiones marinos. Sabía que los grandes depredadores se encontrarían en aguas más profundas, así que me aventuré en medio de la bahía. Sé que no parece muy apetitoso, pero para los depredadores que merodean por estas aguas es un bocado suculento. Confío en que la cámara capture el momento en que algún monstruoso depredador trate de engullirlo. Hay algo. Algo se aproxima. Es un escorpión marino. Evidentemente les gustan los trilobites. Vamos. Vamos, suéltalo. Hasta bien entrada la tarde no picó una presa aceptable. Aquí tenemos algo interesante. Es mucho más voluminoso que un escorpión marino. Se ha atracado la cámara. Adiós a la cámara trilobítica. Tengo que ver de qué se trata. No sé qué habrá sucedido aquí, pero si sigo el cable, quizá encuentre al cazador. La cámara no está al final del cable, lo cual seguramente significa que el depredador no anda muy lejos. ¿Qué misterio? No sé qué estará ocurriendo, pero por algún motivo todos se están congregando aquí. Primero llegó un escorpión marino, después otro, y luego otro, y otro más. Ahora estoy rodeado de ellos, alfombran el lecho marino. Pasan a toda velocidad sobre mi cabeza y todos se dirigen en la misma dirección. Ahí lo tenemos. Es un ortocono. Se trata del mayor depredador que el mundo haya conocido hasta la fecha. Ha detectado mi presencia. Oigan cómo me late el corazón. No me gustaría que me atrapase con esos tentáculos, pero seguramente sus rudimentarios ojos no soporten la luz. Por lo tanto, no tengo más que enfocarlo con mi linterna. Y quizá eso lo ahuyente. Se ha ido. No sé dónde está. Los escorpiones marinos aún siguen ahí. Aquí aparece. Ha localizado uno de los escorpiones marinos. Se lo lleva a la boca, donde tiene un pico óseo. Bajo el agua se puede oír cómo cruje el caparazón del escorpión marino al triturarlo con el pico. Posiblemente los ortoconos pasan mucho tiempo en las profundidades. Aquí escasea la luz, de modo que su vista no es muy aguda y se guían por otros sentidos. Olfatean sus presas y las despedazan. Este cefalópodo actinoceratoideo es el mayor depredador del ordovícico. No es muy rápido. Así que podré... aferrarme a él. Sí. El extremo de su concha tiene una textura maravillosa. Voy a dar una vuelta a lomos de un ortocono. Cuando comenzó a oscurecer, caí en la cuenta de que el actinoceratoideo me arrastraba a las profundidades. Había llegado el momento de apearse. Gracias, ortocono. Gracias por el paseo. Vamos. Esto es lo que estaban haciendo. Los vi avanzar por los bajíos en dirección a la orilla. Se trata de una puesta multitudinaria. Hay luna llena y con ella llega la marea más alta. Así que están depositando los huevos en la arena. Aquí estarán a salvo y cuando llegue la próxima pleamar dentro de un mes, las jóvenes larvas romperán el cascarón y se adentrarán en el mar. Y algunos ejemplares se quedarán por aquí hasta que los huevos eclosionen. Se han hallado fósiles de pequeños escorpiones marinos en los estómagos de los adultos. Y eso es precisamente lo que hacen aquí. Aguardan a la próxima marea alta para devorar a las crías en cuanto rompan el cascarón. Así que en el ordovícico la vida no es un paseo. Además, el aire te provoca dolores de cabeza y no puedes darte un baño sin ponerte la cota de malla. Lo más probable es que este periodo no se convierta en un destino turístico ideal. Sin embargo, la prehistoria tuvo momentos peores. El próximo mar letal se encuentra en el Triásico. Para llegar hasta allí, Nigel ha tenido que desandar la mitad del camino que los separa del siglo XXI. Y ahora se encuentra en el Triásico superior, a 230 millones de años del presente. En estos momentos, los reptiles se están apoderando de los océanos y los primeros dinosaurios comienzan a surgir. Dentro de 230 millones de años, esta costa formará parte de los Alpes suizos. Sin embargo, el mundo del Triásico tiene una configuración muy distinta a la actual. Este periodo no está compuesto por cinco continentes, sino por un solo supercontinente denominado Pangea. En consecuencia, no existe más que un gran océano llamado Pantalasa, un vocablo griego que significa todos los mares. El Triásico es un periodo fundamental para la vida marina. Algo nuevo está sucediendo. Los peces y los mamíferos no son los animales más feroces de los océanos. Este mar es el dominio de una clase que en origen era exclusivamente terrestre, los reptiles. Los reptiles gobiernan todos los hábitats. Reptiles alados, los dinosaurios, reinan en el cielo. Y los futuros amos de la Tierra, los dinosaurios, acaban de aparecer. Pero no son gran cosa aún. Pero, por supuesto, había acudido a estudiar la vida de los océanos, que albergan los mayores reptiles del Triásico. Por fortuna, los reptiles marinos son fáciles de divisar, ya que deben salir a tomar aire. Mi primer avistamiento lo protagonizó un notosaurio. Quizá los notosaurios sean un poco escurriquizos, pero ahí abajo hay reptiles más gigantescos, muy capaces de matar a una persona. Así que esta es mi medida preventiva, una aguijada eléctrica. Si se aproximan demasiado, esto podría mantenerlos a raya. No hay un solo notosaurio, sino una pareja. Despierto su interés y se acercan. Luego son curiosos. Pero soy el primer humano que ven. ¿Quién sabe cómo reaccionarán? Así que me alegra traer conmigo esta aguijadera, por si se muestran demasiado curiosos. Pero de momento se limitan a nadar en círculo a mi alrededor y observarme. sus dientes son como cuchillos y se cierran como tijeras. Es una trampa para peces perfecta y desde luego son lo suficientemente rápidos como para atrapar los peces de estos parajes. Uno de ellos se acerca, así que voy a intentar una cosa. Como sucede con los caimanes, la única forma de atrapar sin peligro a un notosaurio es agarrarlo por las mandíbulas. Un paseo prehistórico a lomos de un notosaurio. Estas mandíbulas se cierran con una fuerza tremenda, pero los músculos encargados de abrirlas son muy débiles. Sin embargo, el notosaurio, como todos los reptiles acuáticos, debe salir a la superficie a respirar. No puedo retenerlo por más tiempo. Voy a soltarlo. ¡Vale, chico! ¡Adiós! ¡Adiós! Este animal que aparece aquí no es peligroso, pero seguramente sea uno de los reptiles más estrafalarios que jamás hayan existido. El Tannis trofeus. Un esbeltísimo cuello, una interminable cola y un tronco diminuto. Su largo pescuezo es idóneo para un depredador especializado en emboscadas. Y posiblemente su estrategia consista en barrer las aguas con ese cuello, introduciéndolo en los bancos de peces. Le he arrancado la cola. Esto me sucedió muchas veces de niño cazando lagartijas. Estos animales hacen lo mismo para protegerse. Si los ataca un depredador, éste se entretiene con la cola mientras la criatura escapa. Al igual que a las lagartijas, le crece una nueva. Al parecer, el daño no es grave. Como ven, nada perfectamente. Vaya, esta cola pesa bastante. Apenas puedo con ella. ¿De dónde ha salido eso? Creo que es un cimbospondilus. Pertenece al gran grupo de los reptiles marinos y al orden de los ictiosaurios. Se trata de uno de los miembros primitivos de este orden. Sin embargo, va a evolucionar a una gran variedad de formas y seguirá poblando los mares durante otro centenar de millones de años. Pero se acerca demasiado. Sus lentos movimientos son engañosos. Un solo coletazo les permite alcanzar una gran velocidad. Se me acelera el pulso. Me ha embestido, pero solo ha sido un aviso. Esta inmersión se está complicando. Tendré que echar mano de la aguijada eléctrica. Aquí viene de nuevo. Aquí viene otra vez. Voy a usarla. ¡Qué reptil más espectacular! Ya hemos visitado dos mares. Nos quedan cinco. En esta ocasión, Nigel vuelve a remontarse en el tiempo para visitar a los peces acorazados del Devónico. Unos depredadores literalmente duros de pelar. Estoy tratando de situarme con la ayuda de un mapa temporal. Estos lapsos de tiempo son inmensos. En mi primera aventura viajé a 450 millones de años antes del presente, donde me di un paseo a lomos de un hortocono y tuve que vermelas con los escorpiones marinos. Efectué mi segunda inmersión en 230 millones de años antes del presente y fue cuando vi aquellos extraños reptiles marinos. En estos momentos nos encontramos a 360 millones de años de nuestros días. Bienvenidos a la era de los gigantescos peces acorazados. Nuestro cámara Mike ha efectuado una inversión de reconocimiento para ver qué hay por estos parajes y según me ha dicho hemos dado con un filón en la primera zambullida. Esto es precisamente lo que veníamos buscando. Fíjense, ¿qué otro animal podía ser? Un Duncleosteus del grupo de los Placodermos. Se trata del más gigantesco predador de toda la historia de la vida terrestre hasta este momento. Mide más de nueve metros y debe de pesar cuatro o cinco toneladas, es decir, como dos o tres elefantes. Vamos a detenerlo. Fíjense en esto. Qué cabeza más temible. Muestra los típicos racos de un Duncleosteus, una coraza en la zona frontal que puede alcanzar hasta cinco centímetros de espesor. Y atención a esa boca. Eso no son dientes, sino extensiones de los maxilares. Les sirven para atravesar la armadura de otros peces y esas mandíbulas se mueven gracias a los potentes músculos de la región posterior del cuello. Fíjense. Ahora viene lo emocionante, ya que me llega el turno de zambullirme y vamos a averiguar hasta qué punto son fuertes esas mandíbulas. Nuestra intención era dar de comer a un Duncleosteus y mi misión consistía en obtener el cebo. Entre tanto, mi equipo construía una jaula para resguardarme. ¿Pero por qué era circular? Bueno, del mismo modo que un perro es incapaz de morder una pelota, confiábamos en que las mandíbulas del Duncleosteus resbalasen en estos barrotes. Este podría servirme, como tira. Afortunadamente, los mares del Devónico bullen de vida, a diferencia de la tierra donde la criatura de mayor entidad es el cien pies. Este es un placodermo, se trata de un término griego compuesto que significa piel acorazada y el porqué de su denominación es evidente. Pertenece a la misma familia que el Duncleosteus y esto es todo un privilegio para un naturalista. Estos peces tan solo poblaron los océanos durante 50 millones de años y después se extinguieron, no existe nada parecido en el siglo XXI. He apostado con el equipo a que el Duncleosteus será capaz de hincar el diente al señuelo aunque lo envolvamos en una cota de malla. No puedo menos que sentirme vulnerable, sumergido y enjaulado con un señuelo de gran tamaño. Ya estoy dentro. Seguramente el rastro olfativo no tardará más que unos minutos en atraer a los depredadores. Y crucemos los dedos, quizá veamos al Duncleosteus. Miren lo que tenemos aquí. Debe de ser el tiburón más ridículo que han visto los siglos. Miren lo que lleva en el lomo. No, los científicos lo llaman tiburón tabla de planchar y el motivo es obvio. Se trata de un macho ya que solo ellos lucen esa estrambótica aleta dorsal. Posiblemente le resulte útil para encontrar pareja. Quizá la usen para lucirse ante las hembras o puede que la empleen como arma en los combates pronunciales con otros machos. Es uno de los tiburones más primitivos. Y para mí, que soy un gran entusiasta de los tiburones, esto es estupendo. Pero eso es surrealista. Algo lo ha asustado. This is where you feel that you're most vulnerable, actually swimming into the cage with a great chunk of bait. It's a ducky osteos. This is what we came for. This is Nigel Marvin. He's a zoologist and an expert in tackling dangerous animals. But his latest adventure is really testing his nerve. He's left the safety of the 21st century behind and traveled back to prehistory. His mission to visit the seven deadliest seas of all time and to come face to face with the most terrifying sea creatures that the earth has ever known. So far, he's experienced three of the deadly seas and from here on, it's only going to get worse. He's about to meet the owner of these jaws and worse still, the most lethal shark the world has ever seen. But only if he can escape the Devonian seas and an armored fish called Dunkley Osteus. He's coming in again. He's fast this time. Slammed the cage again. This is getting serious. He really walloped the cage. Dented the bars there. He really wants this bait. I want to win the bet I had with the crew. This sea monster, I'm sure he can slice through chainmail. Look at that. He's coming. Closer. Oh, God! Nearly wrenched my arm out of the socket. And it is chomping through that. Slicing through it. Chainmail and all. And I have won my bet. There's a little Dunkley Osteus here. Right underneath me. He's looking for little tidbits. These armored fish, they flourished for around 50 million years. Then all of them became extinct. Oh, wow! Listen to that. It makes you shudder. The big predator is crunching through that juvenile, crunching through the plates. The Dunkley Osteus was certainly showing its true form. It's not just a predator. It's a cannibal as well. And as for its table manners... Believe it or not, this is normal behavior. The Dunkley Osteus isn't being sick. But a fish like this that feeds on armored food needs to get rid of the indigestible bits. And it's regurgitated the bits of fish armor. And in this case, the chainmail. And this is perfectly normal. Normal for 360 million years ago. Maybe. But there's no time to rest on laurels. They've yet to reach the halfway mark in their voyage through the most perilous seas of prehistory. Ahead of them are four more ever-deadlier encounters. Next up, our time-traveling crew heads to an era closer to the present day. In fact, it's a mere 36 million years ago, which is midway between the extinction of the dinosaurs and modern nature. It's home to the meanest sea mammal that has ever lived. This must be one of the squelchiest of habitats. Mangrove swamps, they're lush, muddy, and there's water everywhere. As far from a desert as you could imagine. But believe it or not, this will one day become the Sahara. I'm on the site of what will become Cairo. And if I stood here for 36 million years, the Egyptians would come and start building pyramids on my head. The Eocene is the beginning of the time of mammals. They rule the earth, they rule the sea, and as I was about to find out, they even rule the bit in between. These look really promising. The feet have splayed out just like a camel's to support the weight, spread the weight so they don't sink into the sand. But it's a really curious track. Look, they're widely spaced. Most animals, when they walk, it's one foot in front of the other. It's almost like this animal swings the weight of its body from side to side as it's walking along. This is really weird. So it must be a big, big animal that waddles along. Let me see if I can... Every tracker's dream, look. A pile of fresh dung. So fresh, you can almost feel the heat emanating off it. The Inuit, it's rumored that they actually eat bits of dung to learn about the animals they're tracking. I'm going to give that a miss, but... Oh, yeah, if you smell that, it's a really sweet, not too unpleasant, a sweet smell. And I think the animal I'm looking for is a fruit eater. There it is, come on. Keep going. It's the only animal that waddles like that. It is a surreal creature with a funny name. It's called an Arsinoetherium. These creatures have extra-ordinary horns. You can tell this is a male because they splay out. The females, they're much more fertile. And this is what he uses for defense and for fighting. They've got disadvantages, too. He's looking at me now, but he can't look because the horns are actually covering his eyes. He knows we're here, but he's not approaching or anything, not running away. He's edgy, but I really want to get a closer look. I'm going to try something and see whether he'd like to eat something from the 21st century. for a walk. I'll be right back. I'm going to try I'm going to try I'm ready to try And I'm going to try ¡Suscríbete al canal! At least an amphibious one There's plentiful food in the mangroves For a huge vegetarian like this But living here is difficult A beach in the morning is a lagoon By midday Arsinoetherium though is adapted To deal with the changing tides A creature that's as happy In water as on land In fact, probably happier The Iocene Is a momentous time for mammals As well as amphibious species New types have evolved Which are totally adapted to life in the ocean Here were some of them Dorodon A species of ancient whale And whales were the reason I'd come here Though not for these tiddlers I was after a far bigger Mena whale That eats Dorodon for breakfast It was time to find the tyrant That rules these waters We're on the beach We're on the sea The sea of the sea The sea of the sea That is between Europe and Africa The sea of the sea The sea of the sea That is quite strange del Sáhara. Y este es el fenómeno que andamos buscando, el basilosaurio. Su nombre significa lagarto rey, ya que cuando se descubrieron sus primeros fósiles en 1832 se pensó que se trataba de un reptil gigantesco. Sin embargo, en realidad es una ballena primitiva. Aquí tenemos una representación artística del basilosaurio o zeuglodón, realizada en torno a 1960 y, como podrán observar, aún se le atribuyen características de reptil. Tiene aspecto de serpiente marina o incluso de monstruo del lago Ness. Este cráneo me provoca escalofríos. En nuestro tiempo ya no hay ballenas con este tipo de calavera. En la región frontal de las mandíbulas presenta unos dientes como ganchos para aferrar a sus presas. En el interior de la boca el alimento es despedazado por estas enormes piezas dentales traseras dotadas de grandes cúspides. Estas le sirven para hendir la carne. Se trata del mayor depredador con diferencia de los mares eocénicos. La estructura ósea de los cráneos fósiles demuestra bien a las claras que el basilosaurio tenía muy buen oído. Las actuales ballenas son muy ruidosas. Esperemos que este arqueoceto también lo sea. Aquí tenemos un equipo de grabación subacuática y si conseguimos captar sus conversaciones quizá logremos localizar su posición. Los cráneos son los cráneos. Los cráneos son los cráneos. No hay nada. Vamos a ir a otro lado. Ok. Los cráneos son 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 Común sí, caldjúr. La ballena aún se encuentra en las inmediaciones, pero ¿dónde? La dificultad estriba en que el sonido se transmite mucho más deprisa por el agua que por el aire, de modo que podría estar a varios kilómetros. Por lo tanto, debemos tratar de atraerla. Ese fantasmagórico sonido que oyen es su propio reclamo, que hemos grabado previamente y ahora lo estamos reproduciendo en el océano por medio de un enorme altavoz. Si tenemos suerte, creerá que se trata de otra ballena que ha invadido su territorio y vendrá hacia nosotros. Los científicos han empleado este método con las ballenas modernas, aunque no siempre ha surtido efecto, pero era lo mejor que podíamos hacer para tratar de atraer al arqueoceto. Ignoramos cuánto tiempo se quedará por aquí. Tendremos que darnos prisa. No tenía ni idea de lo que iba a encontrarme. Esto es apasionante. Podría aparecer por cualquier lado, por debajo, por detrás... Por eso estoy usando el barco como escudo. Su enorme silueta da la impresión de ser un gigantesco superdepredador, de modo que no se aproximará demasiado. Su cerebro no es tan voluminoso como el de las ballenas actuales, no son animales sociales, así que podrían considerarme una presa. Y allí estaba. Aquella larga y estilizada silueta tenía que pertenecer a un basilosaurio. No obstante, no se asemejaba en nada a la serpiente marina de las primitivas ilustraciones. Se trataba de una ballena, si bien muy distinta de las que estaba acostumbrado a ver. Carecía de capa grasa, ya que en estas aguas cálidas no le era necesaria. Parecía una ballena que hubiera seguido un tratamiento adelgazante. Y fíjense, si lo comparamos con nuestro barco, podremos hacernos una buena idea de su tamaño. Mide más de la mitad de su eslora, que es de 24 metros, lo cual supone unos 15 metros. Es un predador verdaderamente terrible. Me alegro de estar junto a la nave, porque no me gustaría vérmelas con este ser en mar abierto. Ojalá el técnico de sonido corte la grabación. La ballena está comenzando a exasperarse y se aproxima. Ha arrancado el altavoz de un bocado y lo está sacudiendo como haría un terrier con una rata. Hemos perdido el altavoz, pero no nos importa, ya que hemos obtenido una magnífica imagen del basilosaurio. Este mundo está a punto de experimentar drásticas transformaciones. El continente africano se dirige hacia el norte, en dirección a Asia y Europa, lo cual causará la desaparición de este antiguo canal. El basilosaurio perecerá con él. Nuestro siguiente destino es el Plioceno, el periodo en que nuestros primeros ancestros comenzaron a caminar erguidos. Resulta sorprendente observar los seres que poblaban nuestros mares hace tan solo 4 millones de años. Nos encontramos en Perú, en la mismísima costa del Pacífico. Y aquí habita una criatura terrorífica. Así que, si les dan miedo los tiburones, se quedarán sin habla cuando vean lo que nos aguarda. Vean, el más famoso tiburón de la historia, el jaquetón o gran tiburón blanco. He nadado junto a ellos en alta mar. Pero son pececitos, comparados con el tiburón prehistórico que espero encontrar. El carcarodón megalodón es el mayor pez carnívoro que ha existido. Su nombre en griego significa gran diente. Y no considero necesario explicar el porqué. A fin de dar caza al carcarodón megalodón, hubimos de aventurarnos en unas aguas más peligrosas y cabe. Así que la cautela comenzó a cundir entre la tripulación. No había acuerdo acerca de nuestra estrategia. Lo ignorábamos todo acerca de la conducta del megalodón. Algunos arguían que merecía la pena estudiar individuos más pequeños y menos peligrosos antes de arriesgarnos a sumergirnos con un ejemplar adulto. Al final tuve que darles la razón. Con los tiburones el truco consiste en sumergirse en el lugar adecuado. Al igual que los jóvenes caquetones, el carcarodón megalodón de edad temprana prefiere vivir en aguas más someras alejado de sus mayores. En parte por su propia seguridad, pero además porque sus hábitos alimentarios son muy distintos. Durante esta inmersión no deberíamos toparnos con ningún adulto. Voy pegado al kelp. No quiero que me encuentren en mar abierto. A los grandes depredadores no les gusta aventurarse entre las algas densas. Además aquí espero dar con las presas de las que se alimentan los jóvenes megalodones. Y son unas criaturas de lo más singulares. Ahí está. Un odóbeno ketops neptadón. Su nombre es un híbrido de griego y latín que significa ballena que camina sobre sus dientes. Y la razón salta a la vista. Uno de sus colmillos mide unos 30 centímetros de longitud, pero fíjense en el del lado derecho. Vean, debe de medir casi un metro. Posiblemente los machos lo usen para batallar entre sí durante la época de apareamiento, del mismo modo que los narvales. Increíble, son magníficos. Increíble, son magníficos. Demonios, fíjense. No puedo apartar la vista de él. Se trata del mayor tiburón blanco que he visto en mi vida, ya que mide más de 6 metros de longitud. Es un tamaño asombroso para un individuo de tan solo 3 años. Imagínense lo que puede ser nadar junto a un megalodón hecho y derecho 20 veces mayor que este. ¿Quién me mandaría a mí meterme en este lío? Ya habíamos visto un ejemplar joven de carcarodón megalodón, pero aún no sabíamos nada sobre ellos. Me interesaba en concreto su forma de cazar. No podíamos limitarnos a esperar un ataque, debíamos provocarlo. Este odobenoquetops neptadón no nos engañaría ni a ustedes ni a mí, pero confío en que servirá como señuelo para un carcarodón megalodón. Si actúan como el jaquetón, en cuanto vean esta silueta en la superficie, acudirán a investigar, y así podremos aprender algo acerca de ellos. Nuestro muñeco no nadaba tan bien como un odobenoquetops neptadón auténtico, pero eso no pareció importarles a los jóvenes tiburones. Al cabo solo de 15 minutos, la cámara que llevaba instalada requirió un impacto de espanto. Fíjense en los daños que le ha causado. Al parecer, el carcarodón megalodón emplea la misma técnica que el gran tiburón blanco. Puesto que no pueden permitirse resultar heridos por su presa, se presentan inopinadamente por debajo y realizan un ataque devastador. Ese gran pez tiene una fuerza enorme. Vean cómo ha quedado el reclamo. Evidentemente no tiene tanta resistencia como un animal auténtico con nervios y músculos de verdad. Y por eso lo ha partido en dos. Pero si se tratase de un verdadero animal, por supuesto se desangraría. Y a continuación, cuando se encontrase muy debilitado, el tiburón le daría el golpe de gracia. Seguramente el megalodón era pariente del jaquetón. Y ahora ya sabíamos que los individuos jóvenes atacaban de un modo similar. ¿Pero qué hay de los adultos? ¿Cómo cazan? ¡Pero qué hay de los adultos! ¿Y dónde se puede encontrar un carcarodón megalodón, el más temible tiburón que haya existido? Nos alejamos casi dos kilómetros de la costa, hasta el punto en que la fría corriente antártica se encuentra con la plataforma continental sudamericana y emerge de las profundidades transportando toda clase de nutrientes. Precisamente ese es el motivo por el que esta región bulle de vida marina. Desde pequeños hasta grandes peces y al menos eso esperamos, tiburones de 17 metros. Cualquiera que haya intentado aproximarse a los tiburones conoce este repugnante hedor. Se trata del olor del cebo, compuesto por una mezcla de sangre, aceite y trozos de pescado. Vamos a arrojarlo por la borda y la corriente arrastrará el rastro olfativo a varios kilómetros de aquí. Algún megalodón lo detectará y se aproximará en zigzag hacia el barco. También tenemos este manjar preparado para cuando se acerque. Un gran saco de pedazos de pescado que lo atraerá y lo mantendrá en las proximidades de la nave. Y si conseguimos que vengan, aquí tenemos una tibu cámara. En su interior se aloja una pequeña cámara. Queremos asomarnos al mundo del megalodón. Debo aproximarme a él lo necesario para adosársela a la base de su gigantesca aleta dorsal. No le causará daño alguno. Esto se disolverá en un par de días. La cámara subirá a la superficie, la recuperaremos y si ha habido suerte aprenderemos algo acerca del comportamiento del carcarodón megalodón. Miren eso. No puede ser más que un megalodón adulto. Parece más una vela que una aleta. Debemos arriar la jaula ahora mismo. Vean cómo se filtran la sangre y el aceite de pescado del saco de carnada. Debo tener la cámara lista. Quizás solo tenga una oportunidad y quién sabe cuánto tiempo se quedará el megalodón por aquí. Es aterrador. Tengo miedo. Viene directo hacia la jaula. ¡Qué ejemplar! 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 Jamás había visto una cosa igual. Me muero de ganas de emerger y salir de esta jaula. Pero debo calmarme. Debo reconocer que estoy verdaderamente aterrorizado. Creo que se dispone a investir, así que se acercará mucho. No sé si podré colocarle la cámara. He fallado. Tengo que adosarle la cámara a la aleta. No, es inútil. Es más difícil de lo que pensaba. La aleta está demasiado alta. Viene derecho hacia la jaula. Viene derecho hacia la jaula. No soy capaz de adosarle la cámara desde la jaula, así que lo intentaré desde esta plataforma. La chumbo, no ponlo a la derecha. Vámonos a la cámara. Si te puede hacerla en la línea de aquí, por favor. Y voy a estar listos. ¡Vámonos a la una! ¡Vámonos a la cámara! ¡Vámonos a la cámara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cámara estaba concebida para desprenderse del tiburón y ascender a la superficie. Al cabo de un par de días recibimos la señal. ¡Ven aquí! Seguro que llevas un cargamento valiosísimo y excepcional. Parece estar en buen estado, no presenta daños. Esto es solo un pedazo de aleta de tiburón. Posiblemente se habrá restregado contra las rocas del fondo o algo así. Espero que la llevase puesta el tiempo necesario para lograr una buena grabación. Fue un momento apasionante. La cámara había sobrevivido a todas las terribles experiencias a las que la había sometido el tiburón. Estábamos en el plioceno contemplando un día en la vida cotidiana de un carcaradón megalodón. Y por si eso no fuese suficientemente fantástico, he aquí lo que ocurrió. Las imágenes captadas por la cámara implementada en el tiburón son mejores de lo que esperábamos. Son excepcionales. Atención a esto. El tiburón se encuentra en las profundidades y arriba hay un bulto. No se trata de un odoveno que tops, sino de una especie de ballena. El tiburón se ha sumergido para obtener más impulso en el momento de embestir. Ahora acelera. Y fíjense en la violencia del impacto. Vean. Una nube de sangre. Eso es lo que arrancó la cámara del megalodón. Es extraordinario. Este tiburón acomete a ballenas vivas y además enormes. Pese a todo, el tiburón supremo será incapaz de defenderse de la era glacial que se avecina. Cuando los océanos se enfríen, las ballenas, gracias a su gruesa capa de grasa, se adaptarán y se desplazarán a las heladas regiones polares. Entre tanto, el carcaredón megalodón se verá obligado a limitarse a las aguas templadas del Ecuador. Privado de sus presas, la hambruna lo conducirá a la extinción. Llega el momento en que Nigel abandone el tercer mar de la clasificación de peligrosidad. A continuación nos espera el Jurásico. Para retroceder a este periodo, Nigel deberá remontarse de 4 millones hasta hace 155 millones de años. El Jurásico superior se encuentra en mitad de la era de los dinosaurios y alberga algunos de los seres más colosales que jamás hayan pisado la Tierra. Solo comparables con los que pueblan las aguas jurásicas. ¡No! 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 He venido al Jurásico porque está poblado de monstruosas criaturas. En tierra viven gigantescos dinosaurios. Y aquí en el agua... Bueno, fíjense en eso. Se trata de un cardumen de Lich Ictis, los peces más enormes que hayan existido. Por muy titánicos que sean, hay predadores casi tan grandes como ellos, capaces de atacarlos. Y precisamente a eso he venido. A contemplar los más colosales reptiles marinos de todos los tiempos. Deben de medir 23 o 24 metros de longitud. Estos bancos de gigantes se sustentan gracias a los más diminutos seres marinos. Filtran del agua el minúsculo plankton, los pequeñísimos animales que flotan en el océano. En esta época del año viven de sus reservas de grasa. Y eso distingue a los individuos saludables de los débiles. Como verán, ahí tenemos un ejemplar incapaz de seguir el paso del cardumen. Se encuentra en su periferia. Ya ha atraído a algunos de los depredadores de menor tamaño de otros mares del Jurásico. Y allí está el Metriorhynchus. Esto no te lo esperas. Se trata de una especie de cocodrilo marino. Es absolutamente apto para habitar los océanos. Presenta unas enormes extremidades palmeadas. No tiene nada que ver con los cocodrilos de nuestro tiempo. Fíjense en la cola. No la tiene acorazada. Esta criatura ha sacrificado la defensa en aras de la velocidad. No te acerques tanto. Fuera. Miren lo que tengo debajo. Es un tiburón rarísimo llamado Ibodus. Píquense en los extraños cuernos de su testud. Se dispone a darse un festín. Vean cómo se retuerce para hacerse con un pedazo de carne. El lids ictis es digno de lástima. Lo están devorando vivo. Permanecer junto al banco de peces causa bastante desasosiego. Tienes que estar alerta ante la presencia de tiburones, cocodrilos marinos... Y eso que los tremendos reptiles que he venido a buscar aún no han comparecido. Pero no tendría que aguardar mucho. En mi primera inmersión no he visto grandes predadores, pero está claro que aquí tienen posibles presas. Este es el lids ictis herido que ya hemos visto. Seguimos su pista mediante un sonar acústico que emite sonidos en el agua. El maltrecho pez nos los devuelve. No nada muy a prisa, pero ahora tenemos que virar a estribor, capitán. Como ya vimos durante la inmersión, el lids ictis lesionado atrae a los cocodrilos y a los tiburones. Y dentro de poco se presentará algo mucho más grande. Ahí lo tenemos. Tiene cuatro aletas y un cuello corto y macizo. Se aproxima al lids ictis. Es casi tan grande como él. Es colosal. Se trata de un plesiosaurio llamado liopleurodón. Es el mayor reptil carnívoro que ha existido y se acerca al lids ictis. Esto no podemos perdérnoslo. Es como pensaba, es el lipleurodón. El liopleurodón es un monstruo marino sobrecogedor y debía de ser impresionante contemplarlo bajo el agua. Pero claro está, iba a necesitar cierta protección. Así que a los técnicos y a mí se nos ha ocurrido usar este traje apestoso. El liopleurodón tiene un olfato finísimo y vamos a aprovecharlo para resguardarme. Pondremos aquí una botella que contiene un compuesto químico tóxico. Si el liopleurodón se aproxima demasiado, si la situación se complica, accionaré esta válvula y liberaré el producto químico en el agua. Esta sustancia se llama putricina. Está compuesta básicamente por esencia de reptil putrefacto y confiamos en que los mantenga alejados de mí. ¿Por qué optamos por la putricina? Fíjense en esto. Hicimos algunos experimentos con un joven liopleurodón en los bajillos. Vestimos un muñeco con el traje apestoso. Lo lastramos y lo enviamos al fondo. Como podrán observar, están introduciendo calamares en el traje. La idea consiste en excitar al liopleurodón, tratar de provocarle un buen ataque de gula y ver cómo reacciona ante la peste que emana del traje. Ya solo era cuestión de esperar. En el primer experimento el traje contenía un repelente de tiburones y queríamos comprobar si funcionaba con estos reptiles. Los calamares suscitan una enorme curiosidad. ¿Ven cómo suelta el compuesto químico? No surtió su efecto en absoluto. Quienquiera que hubiese llevado ese traje habría acabado decapitado. En el siguiente experimento empleamos putricina. Veamos qué sucede ahora. En el traje sigue habiendo calamares. Aquí viene. Ya aparece el liopleurodón. Vean cómo despide la putricina. Aquí llega otro con las fauces abiertas, pero se limita a golpearlo. Espero que a mí no me hagan lo mismo. De todos modos confío en que me brinde cierta seguridad cuando me las vea con ejemplares adultos. Pero se limita a golpearlo. Espero que a mí no me hagan lo mismo. De todos modos confío en que me brinde cierta seguridad cuando me las vea con ejemplares adultos. Tal y como suponía un liopleurodón, quizá incluso dos se han acercado al cadáver. Nos hemos quedado sin luz, pero a estos animales eso no les importa, ya que viven en un mundo de olores. Llevamos luz para poder verlos. De todos modos, la experiencia va a ser espeluznante y espero que el traje apestoso me proteja. El cámara lleva otro igual. De todos modos, la experiencia va a ser espeluznante y espero que el traje apestoso. ¡Oh, Dios mío! ¡Es enorme! Me alegra que me acompañe mi equipo porque si no, nadie me creería a mi regreso. Tenemos una magnífica vista de la dentadura. Es muy característica. Los dientes punzantes que presenta en la parte anterior de las mandíbulas son auténticas hojas de cuchillo. Se están congregando en torno al cadáver. Su corto cuello les conciere más fuerza y les facilita la labor de desgarrar la carne del Litz Ictis. Por eso logran arrancar esos grandes pedazos. Voy a hacer una cosa. Aprovechando que no reparan en mí y que están muy ocupados comiendo, voy a arriesgarme un poco. Si me atacan, cuento con el traje apestoso. Por lo tanto, trataré de aproximarme todo cuanto me atreva. Me encuentro a sólo seis metros del lugar donde unos ferocísimos reptiles marinos están celebrando un banquete. El espectáculo me tiene petrificado. Se acerca demasiado. Gracias a Dios el traje funciona. Aún así, ha llegado el momento de salir de aquí. Aguarda, Nigel, aún no has terminado. Este era el segundo mar más peligroso, lo que significa que ha llegado el momento de aventurarse en el acuario del infierno, el mar más peligroso que se haya visto jamás. Se encuentra tan sólo a un paso del Jurásico, a 75 millones de años del presente. Dentro de poco tiempo, un gigantesco meteorito colisionará con la Tierra y pondrá fin a la era de los dinosaurios. Esa misma catástrofe acabará con los monstruos acuáticos que estamos a punto de conocer. Una escena habitual en las costas del Período Cretácico Superior, en la era mesozoica o secundaria. Estas aves marinas se llaman esperornis. Causan tal estruendo que estar en mitad de su colonia resulta ensordecedor, al igual que el pingüino carecen de la facultad de volar, si bien es evidente que no comparten su elegancia. Fíjense en esos picos como dagas. Y además están dotadas de dientes. Para protegerse, el esperornis no tiene más remedio que ser bravucón. Vive en una época poblada por sobrecogedores depredadores. En tierra firme merodea el tiranosaurio rex. Y cada vez que sale de pesca, el esperornis debe aventurarse en el mar más mortífero de todos los tiempos. ¿Y por qué este océano es más peligroso que los anteriores? Porque no lo habita un solo predador, sino una amplia variedad. Lo pueblan espantosos tiburones, terroríficos reptiles marinos, e incluso peces que no podrían imaginar en sus peores pesadillas. Yo lo llamo el acuario del infierno, ya que está infestado de asesinos. Aquí es donde el esperornis pasa buena parte de su vida. Tiene una facilidad asombrosa para el buceo, ya que sus huesos, especialmente pesados, le permiten permanecer sumergido. Pero pocos de estos llegan a viejos, dado que en este mar hay muchas maneras de acabar devorado. Quizá con él pueda curiosear en este baño de sangre. Me encantaría ver qué sucede. Hay mucha actividad ahí abajo. Un tiburón se ha sumado al banquete. No sé a qué especie pertenecerá, ya que en el Cretácico hay muchas variedades. ¿Qué es eso? Un pez de lo más grotesco. Tiene más aspecto de bulldog que de pez. Si el diablo criase peces, este sería uno de ellos. El Sifactinus, un depretador de más de 6 metros de longitud. Un espécimen enorme se dirige al periscopio. Lleva un esperornis en las fauces. El esperornis mide más de un metro ochenta y lo engulle de un bocado. Pero había a sí mismo algo más familiar. La ominosa figura del mosasaurio. Algo había leído acerca de él. Forma parte de la clase dominante entre los reptiles marinos del Cretácico Superior. Su silueta serpentina no es nada casual, ya que está directamente emparentado con las serpientes. No obstante, es infinitamente más feroz y muchísimo más voluminoso. Esta especie que habita las costas es apenas un pececillo. Tan solo mide 3 metros de longitud. Mar adentro merodean gigantes de 18 metros. Y precisamente vamos a su encuentro. Nos dirigimos a alta mar a fin de encontrar mosasaurios. En estos momentos navegamos sobre el futuro Kansas, por extraño que suene. Este es el mapa de Estados Unidos al que estamos tan acostumbrados. Sin embargo, en el Cretácico es completamente distinto. Mire, la región central de Estados Unidos está anegada por un vasto mar interior. No puedo sumergirme en sus aguas, ya que el mosasaurio es demasiado peligroso. Aquí arriba llevamos el sonar, que nos alertará de su presencia. Hemos instalado cámaras en la proa. Esta es la imagen de la cámara delantera. Y esta es la trasera. Si el mosasaurio se aproxima a la nave, lo capturaremos en vídeo. Pero esto es lo que más nos enorgullece. Se trata de un vehículo accionado por control remoto dotado de una magnífica cámara. Cometería una temeridad zambulléndome con los mosasaurios. No obstante, esperamos poder seguirlos gracias a este ingenio. Pronto tuvimos compañía. Con su enorme tamaño y su característica cresta, solo podía tratarse de una criatura. No era un ave, sino un reptil volador oterosaurio, llamado Teranodon. Pesca en estas aguas. Pero puesto que este es el acuario del infierno, en ocasiones es él el pescado. A la mañana siguiente nos aguardaba una desagradable sorpresa. Hemos tenido una tremenda colisión. Y fíjense, se trata del cadáver de una tortuga de las que ya no quedan en el siglo XXI. Es enorme. Creo que es una arquelón. Como pueden ver, está partida en dos mitades. Es una pena, pues me habría gustado verla viva. Pero eso demuestra que estamos en los dominios del mosasaurio gigante. Ningún otro cazador podría haberle causado tales daños. Y en nosotros viajamos a través de Hell's Aquarium, mirando y esperando a los gigantes de los mosasaurios. Nigel, esto es interesante. Check this out. Hay creatures. Y, mate, are going right under the boat. This could be it. No es un gran mosasaurio. Estos son los más excitantes de los reptiles. Siempre he querido verlos. Lasmosaurios. Este es el frente de la cámara. Y este es el frente al frente. Vean lo que están haciendo. Están rápidos de la bala. Están saving energía, como los dolfins. Están rápidos. Están rápidos. Están rápidos. Están rápidos. Están rápidos. Pero esta era la oportunidad perfecta para tratar el ROV con su camara de remotamente operado. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.